O si lo sabe. Hostia, es verdad no me acuerdo. Tago Remember. No, no me lo recuerdes tú. Hostia, es que fue muy bueno, ¿eh? Hostia. Joder, qué bueno está el estofado, ¿no? Está cojón muy mucho. Es que me encantó porque estaba... En ese momento se pudo escuchar un corazoncito romperse. Estaba, estaba, Iván y Luna comiendo tranquilamente y Alex escuchando. De repente, Iván. Y así por curiosidad, ¿tú qué contestaste? Ah, que no sé qué es eso. Se hace el silencio. No, 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 contesté. No, 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 que no es que eso es eso, no. Yo no sé qué es eso. Acto seguido, Iván se calla, empieza a comer. Luna, sigue comiendo. Alex, nos mira a los dos y saca un plato. ¡Ay, qué rico está, ¿no? Es que fue... Es que fue... ¡Ay, Dios! Hostia, tío, qué bueno. Una joyita, fue una joyita. Voy a guardar ese clip para la posteridad. Hostia, es que fue un macho. No, no. Que una vez es piedra, eh. Los árboles, tío. No hay algo de puta. Se puede talar todos los árboles. De todos chiquitos. Sí, macho. Eso sí, ¿piedra? Ni una. O sea, piedra hay, pero que se pueda pecar ni una. Increíble. Ahí está. Ahí hay un crimeloncito. ¿Eh? Ahí hay un crimeloncito. Ah, coño, vale. He tenido que ir... Melón. Joder. No, a ver, un poco melón sí que soy. Eso lo admito, pero... Pero joder, sin faltar, ¿vale? Da igual. Se te quiere igual. Sí, básicamente. Bueno, pues con este melón vas a hacer una empresa, eh. Cuidado, eh. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Cuidado que me marco aquí... Que me marco como colosares, eh. ¿Qué qué? Colosares. En plan... Rusia. Mira mis vueltas. ¿Qué se desaparece? No, no. No sé si sabes lo que pasó con el último zar. No. Eh... Nada, que era súper querido en el imperio. El último zar, eh... Tú, tú... Era tan querido. Tú te conoces... Tú te conoces a... A lo mejor conoces a una de sus hijas llamada Anastasia. Sí. Era todo buena, gente, en verdad. La historia de Ra, 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 Rasputin. Era un monje de Muzziiín. ¿Cómo? Bueno, a ver, yo... Yo era la canción original, pero... Era un monje de Muzziín. Pero bueno, yo me... Lo de Muzziín no sé yo. A mí, déjame. Yo vivo en mi puto mundo. No, 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 no. Es más o menos el mismo mundo que Kumi, con lo cual... Sí, era para el caso. No, hombre. ¡Una piedra! ¡Una! Que yo con una me conformo, eh. Que con una... Empiezo a darle vueltas ahí... Le pico... Le pico hasta las buenas noches, eh. Le pico hasta el alma. Joder, no lo sé tú bien. Oye, ¿por qué estoy tan cansado? Yo a mí también me pasa mismo, yo estoy inventado. ¿Pero por qué? No, no sé. A lo mejor por el trabajo. No... Que le follan a las piedras, me voy a batear. No tendremos estrés, pero a lo mejor sí te cansas, ¿eh? No, yo en mi casa es porque estoy subiendo un monte. No, tal vez. Es una posibilidad, es una posibilidad. Sí, sí, es una posibilidad. ¿Y esta piedra? Es una posibilidad muy posible. Pero no subas la piedra, que te cansas. ¿Gilipollas? Voy... Caminando por el campo... Tengo que hacer versiones o algo de canciones. De hoy en día, pero... Como la que hicimos... Como la que hicimos de... De Madre Noche la Trinchera. Sí, sí. Yo... Fuera coña, fuera... Estaba escribiendo yo una versión, pero... Pero en el sentido de... De Estados Unidos, ¿sabes? Yo no te voy a mentir. Yo me aburría en clase y, pues... Escribí una versión. Yo también te iba a aburrir en clase y me iba. Ups. Ya. Yo es que mi clara... Mi colegio tiene complejo de cárcel. Entonces, está hiper... Viquilado. Y no hay un dios que se ha cerrado a ese punto colegio. De hecho, por si acaso se te ocurre saltar la valla que no lo recomiendo porque... Las vallas al final... Tienen clavos. ¡Ah! Chilin. Oye, Cuervo, ¿sabes que no te...? Sí, como una cárcel. Cuervo, ¿sabes que no te tendrías que estar bañando aquí, verdad? Yo quiero llorar. Lo digo. Bueno. Bueno, Feli. Déjalo. La bombina no es funcional aquí. ¿Qué dices? Sí, tío. Aparte de lo que lo comproba yo antes, digo uno, no sé. Hay un este de que no funciona la bombina. Y he dicho... Es que lo saben. Que es más por ti más roligio en plan de no me toques las cojones. Es gomina falsa. Es gomina de broma. Hostia, pues cuesta 10 centavos eso. No, es que es gomina para que Kira le pueda gastar bromas a Alex. Literal. Sí, porque se me ha ponido. Yo he llorado, tío. Yo he llorado, tío. A ver. A ver. Entonces, hemos dicho que... Hemos dicho que es el logo. ¿Qué? Este es el logo. No voy a... Cógelo directamente desde lo que trabas a esta mujer. No de la mía. ¿Cómo? Que lo cojas la foto de la que te ha pasado esta mujer. No de la captura que yo envía. Ah. Pensaba que era lo mismo. Lo mío ha sido captura de pantalla. Ah, vale. A ver, que lo que voy a hacer es pillarlo de esta mujer y reescalarlo a... A 1080, ¿sabes? Porque la captura de esta gente es de cuatrocientos y poco, normalmente. No, no es así. Soy una gorda tragamelón y que soy feliz tragandomelón. ¿Qué? No sé qué tú has dicho. Que soy una gorda tragamelón y que soy feliz tragandomelón. Ah, sé feliz con tu melón. Yo creo que si lo de adelante es un NPC, es un jugador. Es un jugador, es un jugador. Ay, ay, joder, 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 joder. Es un jugador, es un jugador. Estoy reventadísimo, estoy más cansado que tu abuela, tío, me mola. Voy a echar un traguito al agua. ¿Qué cojones? Venga, tío, es un viejo. Lo voy a silenciar. No, no. Buen día. Hombre, hola. Buenas noches, guapo. ¿Cómo te llamas tú? Iván. Iván, qué doble más bonito que estáis pescando. Aquí los peces están muertos. No, no, no. Estamos pescando, ¿no? No estamos pescando. Ah, no. Estamos cogiendo los residuos que está, que solta la minería. Ah, residuo. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué sale? Algunas... pepitas de oro así, pequeñillas. ¡Holo! Sí, sí, claro. ¡Holo, eh! Escucha, yo tengo holo. ¿Tienes oro? Mira. Shhh. Ya ves. Mira, mira. Uy, eso vale mucho dinero, ¿no? Viejo, yo lo he encontrado. No he lobado, eh. ¿Seguro que me lo he robado? Escucha, yo te lo vendo. Barato. ¿Por cuánto me lo vendes? Escucha, yo te vendo lingote de oro. Tú... me das... 20 dólares. Uy, si vale tan poco el lingote, no sé yo si muy bueno, eh. O te tengo que quitar de encima. Tú sabes dónde vender. ¿El lingote? Sí, mira, mira. Hay dat. Ah... 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 Ay... Ah... Ah... Mira, mira, ¿estás viendo? Ah, mira, he dado a ti, que es el más guapo Sí, eso te iba a decir yo, creo que has hecho un malabar un poco extraño Porque es el más guapo, es el que le ha dado a ti Bueno, no se lo puedo negar, la verdad Escuchate, mira, es uno bueno, puede ver ¿Sí? 20 dólares ¿Confirmo? Es el bueno ¿Y por qué se quiere deshacerme él? Yo en el imperio aprendí que ese tipo de preguntas es mejor no hacérselas ¿Sólo aceptar o negar? Pues ahora lo tienes tú, así que tú sabes lo que hace, claro Bueno, tú lo quieres Yo personalmente Yo personalmente no ¿Tú compras o no? No, 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 no Ahora mismo, sí, 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 toma, toma, toma Me devuelve, ¿eh? ¿Onde? A ver, tú sabes dónde coloco yo lo robar, lo va a ir congelado Aquí no hay secretos, no se preocupe, no se preocupe, ninguno somos agentes Tú no digas nada, ¿eh? No hagas chivatazo, que sí, yo conozco muchos chinos, chandenibe, ni mamá tal, ¿eh? Yo algún que otro ruso, creo que no se lo veremos bien Ah, lo uso, lo uso, lo uso buena gente, sí Si tú sabes quién quiere comprar holo de ligote Sí Tú pregunta a Pepe Lo tendré en cuenta Tú busca a mí, me llamo Pepe De hecho, ha dicho Sandenís, ¿no? Sí, Sandenís, tengo amigos, pero muchas veces aquí, Bajol, a veces, bueno, Valentine, ¿no? Que me tengo un pequeño problemita Ah, no pasa nada, Valentine, de todos modos, tampoco es muy interesante, que digamos No, no, joder, escucha ¿Sí? Escúchame, hay que matar a los Chele Ah, mira, me va a caer bien el asiático Chilo, los Chele han robado a mí El opio y la bebida, todo, todo loja ¿Me estás diciendo en serio que los herif se han llevado... serán hijos de puta? Joder, me quitaron opio, me quitaron heroína, me quitaron alcohol, me quitaron todo Pero yo recupero, ¿oíste? Atraco, en cine Pues sinceramente, mejor que lo tengamos gente como nosotros, que no gente como ellos Claro Escucha, tú te llamas Iván, ¿no? El guapo, Iván Sí ¿Y tú cómo te llamas, guapo? Yo, Alex Vale, ¿y tú cómo te llamas, guapa? Luna Vale, yo me llamo Pepe, tú buscas si quieres para holo, para colocar holo, tú buscas para hacer negocio Yo encuentro cosas también, tú quieres, por ejemplo, hacer negocio opio Pues podemos hablar Si quieres tú y yo, encontramos aquí otro día Lo tendré en cuenta, de hecho Muy bien, ahora voy a hacer, voy a hacer masaje ¿Cómo? Voy a hacer masaje ¿Masaje? Masaje en los pies Ah O, 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 ¿qué? Hombre, eso está bien para la gente que quiera tener masaje Pues yo no molesta más, el chino ya se va Sí, sí, no te lo ocupe, si no molesta Chino es mi apellido, me llamo Pepe Chino ¿Sigamos este Pepe Chino? Pepe Chino, sí Buen apellido, en verdad Sí Yo soy de mexicano Que tú eres mexicano, dices De mexicano, en ti De Chihuahua ¿Qué? Yo soy de Chihuahua, pincha tu madre, Joto Sí Bueno, yo voy a ir porque a mí está buscando Chely, ¿sabes? Sí, no, de hecho, eso le iba a decir Este sitio es mal sitio Para eso, porque hace... Hará media hora, hemos visto, gente Así que... Jote Sí, sí, sí Si quiere otro día, otro día vemos en Banhol Sí, va a ser mejor, va a ser mejor Vale, Tabelta, tú pregunta Pepe Chino Ok Jote Luna, esto no es... Sí, es... ¿Qué? ¿Con quién es? Pues era bastante más majete de lo que parecía Sí, bueno... ¿Qué pasaba con el chino? Es que... Es que... Cuando... Que lo pulsa... Lo busca la... Lo Sherry Por secuestros A ver, a ver, sí Ha secuestrado a dos personas A ver, teniendo ya un lingote... A ver, eh... Que no es lobado Exacto No, no, es encontrado Encontrado Pues claro... Bueno, seguimos bateando Seguimos bateando Hemos hecho un nuevo amigo Hemos hecho un nuevo amigo Un poco, un poco peculiar Escúchame, vamos a llevarnos bien con el chino Que viene de San Denis ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Nos podemos hacer negocio con él Yo le había dicho a la Sherry Que si lo veían que se lo iba a decir Pero... Pero como que no Como que me da pereza Si preguntan lo Sherry Nada sale buena ¿Sabes de qué? No, yo no sé nada de un Sherry De que este agua está contaminada No lo sé bueno Yo lo único que sé Es que de aquí Sale oro un poco negro Sale... Sale oro Pero no la bala Oye, no tiene Eso no lo he visto venir No lo he visto venir Te lo admito, eh Ha sido buena Ha sido buena Joder Mantengamos la compostura Eh, ¿no tenéis algo para... ¿Para qué? Para no estar muerto de casnación Yo... Yo... Porque como y bebo Pero no Pero estoy mortísimo Yo descansé un poco Y ya me siento un mil veces mejor La verdad Yo lo sé Descansar en sentido literal ¿Sabes? En plan Ah, ah, ah No entiendo a ti Pues coño Quédate quieto No tengo ni poder No tengo ni poder ¿Qué te pasa? ¿Eh? He cargado un marico ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! Sí Vale ¿Qué por qué nos pasa a todos nosotros? Eh No lo sé Es como que... Es como que tengo Un imán Para este tipo de situaciones ¿No? Pues si lo metemos Es que no me quejo No, no, no A ver Ya No, no Para quejarse Estoy extremadamente cansado La verdad Buenas Caballeros Han visto por aquí A un chino Buenas Eh Yo no La verdad Estábamos aquí tranquilamente Recogiendo el orillo Que sobraba De la mina Y